la información. Edward. Buenas tardes, en la Divinquiri de Miraflores, la policía presenta lo que quedó de un moderno centro de laboratorio de droga que estaba al interior de un departamento en este mismo distrito. Se trata de implementos que usaba un sujeto identificado como Carlos Aníbal Ramírez Durán Arias Hachís, de sembrar, cultivar marihuana conocida como movidique, que llegaban desde estas semillas, llegaban, según nos ha contado el Coronel Tello, desde Europa, específicamente Holanda y España. Nos acompaña el Coronel Roger Tello, el exjefe del área de investigación Centro Lima, para que nos amplíe más sobre este caso. Coronel, esta marihuana que estamos viendo en pantalla, se dice que es la más cara que se vende en estos momentos en todo el Perú. Así es. Estas marihuanas son cultivadas en esas macetas mediante el sistema hidropónico, con agua, en agua. Este mini laboratorio fue descubierto en este distrito, donde podemos, donde encontramos que era una especie de invernadero, donde cultivaban en estas macetas esta especie de marihuana. La característica de esta marihuana, aparte de su valor, que es alto, económico, la característica es que su crecimiento es a una determinada altura, o sea, específicamente para crecer o cultivar en departamentos. Tenemos a la vista un toldo que ya ha sido desarmado, que cubría toda la habitación. Tenemos deshumedores, tenemos un filtro de carbón, carbono, cuya misión era extraer los aires de esta marihuana, que es fuerte, para que los vecinos no se dieran cuenta. Tenemos también la lámpara, tenemos ahí la lámpara que daba calor a las plantas, porque esta planta necesita bastante calor para crecer rápidamente. Tenemos las mismas lámparas acá. Acá hay un equipamiento, una logística de aproximadamente unos 8 mil dólares, ¿no?, para este tipo de mini laboratorios, específicamente para departamentos. ¿Y el precio de esta marihuana en Lima, cuál es? El precio de esta marihuana en 28 gramos cuesta aproximadamente 400 dólares. O sea, si hacemos matemáticamente, un kilo aproximadamente de 14 mil dólares. O sea, es para clientes exclusivos, y es para, este... No fue la modalidad de delivery o según los pedidos que tenía. Y también se ha efectuado otro operativo donde a bordo de este carro negro se encontraron a dos personas. Ellas se han sido identificadas como Luis Enrique Galarreta Rojas y José Luis Uribe Alegre. Dos detenidos, la información de este trabajo policial continúa y logramos, este, decomisar un promedio de 12 kilos de marihuana en un centro de acopio. Tenemos dos detenidos y también tenemos el vehículo en el cual era un instrumento para distribuir esta droga, para acopiar este tipo de drogas al delivery, ¿no? Son centros de acopio que de ahí distribuyen a otras personas para determinados distritos. Entonces, en total son alrededor de 24 kilos de marihuana. Entre Moby Dick, la más cara que se vende en el Perú y la otra que es cannabis. Cannabis, ya que proviene de la selva de nuestro país. Entonces, esa es la información desde la Divincry de Miraflores. Se ha desbaratado un moderno sistema donde se cultivaba una marihuana cuyas semillas llegaban desde Europa. Adelante ustedes en estudios.